Que sos muy amiga de Elba y bueno, quiero saber si hoy la viste. Tengo entendido que vos la acompañaste a ver el expediente, esta denuncia. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo la viste? ¿Cómo está? Si la sorprendió, si no la sorprendió. ¿Qué nos podés decir? Bueno, voy a ser breve. Sí, estuve con Elba. Nos presentamos en el expediente a estar a derecho. Soy la abogada de Elba, junto con otra abogada que se llama Lara Pío. Y ella está, quiero utilizar la mejor palabra que me pueda salir, para hablar de una amiga. Está destruida, está muy angustiada. Primero está muy preocupada por el señor Jorge Lanata. Y después está muy preocupada por sus hijos, porque es agraviante todo lo que están diciendo de ella. Y la verdad que tiene dos chicos muy chiquitos. Y por otro lado, está muy preocupada porque las manifestaciones que se virtieron y que se conocen, realmente no son ciertas. Entonces, para ella es doble dolor, porque ella tendría que estar dedicada absolutamente a cuidar y acompañar a Jorge. Y en este momento, tiene que estar preocupada por una contienda judicial que resulte innecesaria. Porque es lo que, lo último, una contrademanda, ¿no? Sí, es la abogada. Por eso, va a iniciar acciones legales, Elba, con respecto a esto. Es muy prematuro poder contestar eso. La verdad es que nosotros estamos recién incorporándonos y viendo en detalle. Y, por supuesto, que seguramente alguna estrategia y alguna cuestión vamos a presentar. Eso va de suyo. Pero, por supuesto, que no quiero adelantar porque sería muy prematuro y trato de serlo más cautivo en un tema tan difícil. Pero, doctora, las hijas de Lanata mostraron unos videos, ¿no? Con respecto a Elba llevándose a objetos ahí del departamento. Y tengo entendido que Elba también tiene unos videos. ¿Esto es cierto? ¿Esta demanda o contrademanda que ella iniciaría tendría que ver también con este material que tiene? No es una contrademanda, sino es presentarse en el expediente que está iniciado, que es determinación de capacidad. Pedir ser parte, pedirse el apoyo legal como corresponde. Y en relación a los videos, no los terminé de ver. Estuve toda la mañana con Elba en el juzgado, así que no quiero mentir ni decir algo que no es. No los vi. Igual, Guadalupe, las acusaciones son graves. Las acusaciones, porque la verdad que la tildan de viuda negra. De viuda negra, porque no solamente por las cosas que se habían llevado, sino que le daba tortas cuando él no podía comer. Digo, claramente visitándolo hacia un lugar, hacia la muerte. Es una denuncia muy, muy grave de parte de la hija. Es una denuncia muy grave y muy agraviante. Muy. Porque las cosas detalladas, de lo poco que pudimos ver, no son ciertas. Entonces, todavía es más difícil poder hacer frente a tanto daño y a tanta mentira. Pero bueno. A ver, yo le digo algo. Yo tengo acá la denuncia. La tengo y leí las 67 páginas hace un ratito nada más. La denuncia que le hicieron las hijas. Las denuncias de Barbara Yelola contra Elba. Yo le hago una pregunta. Usted dice que es mentira y seguramente hay dos bandos. Pero acá hay personas, tantos productores de la nata, personas de confianza como Margarita, Facundo, su chofer y mano derecha, que vierten pruebas, conversaciones de WhatsApp, audios, fotos y además videos. Sí, igual eso lo determina la justicia. Por eso le quería preguntar esto. ¿Son todos contra Elba? Guido, me gustaría explicarte que la denuncia no es contra la señora Elba Marcovecchio. Es un pedido de determinación de capacidad. Lo que era insanía en el 2015, ¿no? Que dejó de llamarse. La presunción es que todos somos capaces y que el juez, después de un largo proceso, tiene que restringir a esta persona en los actos que no podría por sí mismo realizarlos y por eso necesita un apoyo. Es verdad que Elba tiene un poder, o sea, él le firmó antes de enfermarse, un poder para decidir sobre la administración de los bienes de él, ¿es verdad eso? Elba tiene un poder, es una mujer, legítima esposa, tiene un poder y tiene directivas que el señor Jorge Ernesto Lanata también le manifestó. Bueno, y esta denuncia no tiene que ver con eso, Guada, que ellas intentan quitarle ese poder y también decidir sobre los partes médicos y sobre lo que pueda decidir, no sé, los médicos con su padre, claro. Y bien lo dijiste vos, Florencia. Prefiero que lo digas vos y no afirmarlo yo, porque sería muy prematuro. Claro, porque es lo que estarían buscando. Pero ellas hicieron un comunicado, tanto Lola como Bárbara, se lo pregunto a ustedes, doctora, porque yo no entiendo de leyes y seguramente la gente que está del otro lado tampoco, o algunos sí, que ellas no pidieron la insanía del padre, lo comunicaron. Pero está acá, yo tengo el escrito. Eso es una falacia técnica. La realidad es que ellas no solicitaron la insanía porque no existe más el proceso de insanía. Lo que reemplaza el proceso de insanía es el proceso de determinación. La determinación de capacidad. Claro. Y vuelvo a decirles para que se entienda. Ahora, la presunción a partir de la reforma es que todos somos capaces. Entonces, luego de un proceso, la sentencia va a restringir determinados actos del señor Jorge Lanata, si así lo considera la juez, la señora defensora, el equipo interdisciplinario que va a tener que actuar obligatoriamente. Es absolutamente prematuro todo, pero técnicamente ellas pueden decir una cosa y a lo mejor lo que pasó es... O sea, hay un guiño. Bueno, Guadalupe, la presentación judicial está. O sea, es el juzgado civil número 8, tiene el número de expediente, o sea, está presentado. Lo que pasa es que acá, a ver, es muy fuerte. A ver, le quiero preguntar a Guadalupe, por la información que tengo, si estoy equivocado o no. Lo que ellas pretenderían, las hijas, es que en los temas referidos a la salud, Elba no puede decidir más, porque ayer se activa esta bomba y las hacen quedar a las hijas como que presentan esto de la insanía en contra del padre. Digo, me parece que desde la afuera se genera más lío hacia ellas tres, hablo de Elba y las dos hijas, que en realidad lo que está pasando. Te lo pregunto porque vos también sos amiga, entonces manejás más información que una abogada común y corriente. Perdón, no te entendí la pregunta. Claro, si es que es verdad que las hijas lo que presentan es correr la Elba, para que Elba no se dedique, digamos, a los temas que tienen que ver con la salud. Te lo pregunto desde mi ignorancia, esta es la información que yo tengo. Si solamente ese es el pedido de las hijas, o es más abarcativo. Yo entiendo que, digo, más abarcativo, pero concreta y realmente la presentación tiene que ver con la determinación de la capacidad. ¿Qué quiero decir con esto de vuelta? Es, por supuesto, que lo que está en estudio es el tema médico para sacar una sentencia que diga cómo está el señor Jorge Lanata, si es capaz, si tiene restringida. Por supuesto que en una demanda... Pero las hijas dicen que no. Disculpame, Guadalupe, que te interrumpa. Las hijas hoy subieron una historia a Instagram diciendo que no es así lo que están diciendo. Y cambia el nombre, Karina. Y de lo que se habla... Lo acaba de decir. Ya se la escuché. Lo que digo es, pero entonces hay alguien en el medio que miente. ¿Hijas? Porque las hijas, tontas, no son... Hay que haber comunicado, mirá. Karina, no existe el proceso de insanía en la actualidad. Lo entiendo eso. Lo entiendo. Pero se reemplazó ese vocablo, si querés, sanía, por determinación de capacidad. Doctora, lo que pasa es que acá, aguardamos un segundo video, porque acá me parece que hay algo que a mí fue lo que más me impactó de todo este largo expediente, son 87 páginas, que claramente hay una intencionalidad de dañar a Elba Marcovecchio, porque cuando señalan o dicen que se llevó todos los pañuelos Hermes de tal medida, las lapiceras Montblanc, los ceniceros Hermes, y cuando nombran marcas y cuando dicen... Digo, claramente hay una construcción en esta historia totalmente negativa sobre ella, como diciendo una mujer materialista que lo único que le interesa es eso, mientras el marido está agonizando en un hospital. Guadalupe. Podría ser una de las presunciones que nosotros podemos tener, que entiendo que puede ser claramente la apreciación de muchas personas y sobre todo las que leímos el expediente, o no el expediente, pero sí la presentación. Es que doctor, acá yo con el expediente en mano, y por eso le pregunto, ¿esto puede elevarse a una causa penal? Porque cuando lo tratan de ladrona, mira, acá nombran, y te lo digo con nombre y apellido, el señor Facundo Casanova, asistente personal de nuestro padre, que además es el chofer, el que tanto Cari nombraba. Sí, la seguridad. Las llaves del cajón del escritorio personal, el cual nuestro padre no se la quería dar a nadie, que el señor Facundo tiene órdenes precisas acerca de quién puede acceder a tal cajón. Elba le dijo expresamente, Jorge me dijo que me las dieras. Y a partir de ahí, nuestro padre no estaba consciente, deliraba. Por eso digo, acá es como mucho detalle. Pero si es la mujer, por eso le pregunto. Es con preguntas, nada más. No juicio de valor eso, me refiero. Seguramente nosotros podamos presentar, no solamente personal que ayudaba el señor Jorge Lanata, sino los galenos, que me parece que es una palabra de las que son más importantes, y que van a poder dar fe y dar testimonio del cuidado, del respeto, del cariño, del amor y entrega que Elba hace a su marido, y de la permanencia durante todos estos 104 días que está... Sí, y más. No, es que eso no lo dudo. Y la verdad que mientras vos estás hablando, Guada, estamos mostrando un video donde se la ve a ella en la casa de Jorge. Que es el video que presentaron en la causa, pero yo lo que te quiero preguntar es... La verdad que no te consta qué es lo que está haciendo una mujer, que es la esposa de Jorge Lanata, que está en la casa de su marido. No me consta nada, no me consta el tiempo. Claro, por eso, pero para la justicia. Si una mujer, en este caso la mujer, Elba Markovic, decide llevarse cosas desde la casa de su marido, ¿está mal? Pregunto para la justicia. Espera, espera, y con esto yo... A ver, no es de la casa de su marido, es de la casa que compartían. Que comparten, claro. Pero si no vivían juntos. Sí, sí, vivían juntos. Tienen dos domicilios y alternadamente Elba y dormía con su marido. Vale la aclaración. ¿Sabes lo que es increíble? Dejále a la señora, un segundo. Está permitido el código también. Por otro lado, ella estaba en su casa, o sea, presté muy poca atención porque los estaba tratando de escuchar y contestar mientras ustedes ponían el video. Sí, sí, sí. Pero este video para mí no es indicativo de nada y hasta podría estar editado. Pero no quiero debatir, de verdad que no es mi estilo, no lo quiero hacer y no lo voy a hacer. No, no, pero es interesante escucharlo porque la verdad que, en todo caso, como vos decís, es la casa del matrimonio y es su mujer, ¿no? Es como descabellado también pensar o acusar de algo tan grave, ¿no? Por eso, pero la verdad que hoy este entramado familiar es tristísimo, no todo lo que está sucediendo. Muy triste. No, le quería preguntar porque... Sí, lo que puedo decir es que seguramente el señor Jorge Lanata esto no le hace nada bien y sí pudo afirmar que es lo que jamás hubiera querido ver a su entorno de esta manera. Lo que le quería preguntar es, obviamente usted es de uno de los lados, que a nosotros como periodistas lo que nos impacta mucho es cómo están divididas las aguas, tanto de gente allegada a las dos partes, a Elba y a las hijas, que te tildan de un lado como monstruos a las hijas y del otro lado como monstruos a Elba. Ayer salió Lilita Carrió a bancar la Elba. Y también te puede hablar con los compañeros de laburo de la nata y te la van a ganar las hijas. Digo, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa en todos los casos. En todos los juicios tenemos un lado y otro lado. Si todos nos lleváramos bien, no tendríamos tanto trabajo. No hay ni buenos ni malos, Guada. Hay gente enfrentada simplemente y casi siempre por dinero. Exacto. Y lo más triste es que Jorge está vivo y ojalá que no se entere de toda esta situación.